Diccionario arroba diccionario. Una, corbata, es un accesorio de vestir que se usa alrededor del cuello, generalmente hecho de tela, y que se cuelga en la parte frontal de la camisa. Su diseño puede variar, pero comúnmente tiene una forma alargada y estrecha, y se sujeta mediante un nudo, que puede ser de diversos estilos, como el nudo simple o el nudo doble. La corbata se utiliza principalmente en contextos formales o de negocios, como parte del vestuario masculino, aunque también hay corbatas para mujeres. Este accesorio no solo cumple una función estética, sino que también puede transmitir un sentido de profesionalismo, elegancia o estilo personal, dependiendo de su color, patrón y material.